Colegio de Contadores Públicos del Estado de Veracruz, el podcast. Hola, ¿qué tal? Te saluda servidor contador público certificado Ramón Ortega Díaz, presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Veracruz. Y en esta ocasión te venimos a platicar sobre los nuevos criterios IMSS, sobre prácticas indebidas. Entonces, el 8 de junio del presente año, 2023, se publica en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo donde se publica el criterio número 1, 2023, sobre el tema de que es indebido, pues una práctica indebida, precisamente por la parte de simular los planes de pensiones. Esto con una finalidad de orientar a patrones o sujetos obligados respecto de la exclusión del concepto de aportaciones a fondos de planes de pensiones en la integración del salario base de cotización, que se encuentra regulado en la fracción octava del artículo 27 de la Ley Seguro Social. Este acuerdo busca orientar a los patrones o sujetos obligados respecto de esta exclusión en la integración del salario base de cotización. Lo anterior es similar como lo ha detectado el SAT de ciertas figuras de planes de pensiones donde simulan a realizar estos pagos, siendo que no lo son, y obviamente que buscan excluirlos en la integración del salario base de cotización. De ahí que se considere como una práctica indebida llevar a cabo tales. Este criterio precisamente menciona que dentro de que las disposiciones de carácter general que deben cumplir los planes de pensiones emitidas por la CONSAR y sus publicaciones en el diario oficial, prevén que los planes de pensiones de registro electrónico deben tener como objetivo complementar el ingreso en el retiro de las personas que mantengan una relación laboral con la entidad que financia dicho plan de pensiones, otorgándoles una jubilación al momento de separarse definitivamente de dicha entidad, después de haber laborado por varios años en ella. Asimismo establece que para efecto de poder excluir las aportaciones correspondientes como integrantes del salario base de cotización de los trabajadores en términos del artículo 27 de la Ley de Seguro Social, deben reunir como mínimo los siguientes requisitos. Que los beneficios se otorguen de manera general, que las sumas de dinero destinadas a los planes de pensiones de registro electrónico estén debidamente registrados en la contabilidad del patrón, que las sumas de dinero destinadas al fondo sean enteradas directamente por el patrón y que el patrón o quien esté contrate como administrador del plan de pensiones de registro electrónico no entregue a los trabajadores ningún beneficio directo, ya sea en especie o en dinero con cargo al fondo, durante el tiempo que dichos trabajadores presten sus servicios para la empresa ni a quienes no cumplan los requisitos de jubilación establecidos en los propios planes de pensiones de registro electrónico. El IMSS ha detectado como conducta recurrente los patrones o sujetos obligados a la entrega de cantidades de dinero en efectivo, depósitos en la cuenta de sus trabajadores en activo, registrándolos en la contabilidad y en los recibos de nómina como pagos por concepto, planes de pensiones, pensiones de subsistencia, pensiones de sobrevivencia, jubilaciones, renta vitalicia, fondos de pensiones, por mencionar solo algunas denominaciones, sin que dichas cantidades sean integradas al salario base de cotización, aún y cuando son entregadas vía pago de nómina con la prioridad de esta, sea semanal, decenal, quincenal o mensual, según corresponda. Entre todo esto, pues obviamente que lo menciona como que es una práctica como tal indebida en materia de seguridad social, quienes hagan en base a este criterio, pues pagos indebidos al estar simulando y no reúnan los requisitos. Es interesante el criterio por los alcances y nos recuerda aquellos famosos acuerdos del Consejo Técnico del IMSS ya fantasmales, donde se retomaban puntos de integración y situaciones de fiscalización y también recordando que existen los criterios también normativos que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social, también donde sí hay algunas situaciones sobre la integración, recordemos también que hablaba allá por el 2016 de estos depósitos a fondos o planes de pensiones. Entonces, prácticamente todo este tema, que repito, este primer acuerdo fue publicado el 8 de junio del 2023 sobre la parte de los requisitos que deben de cumplir estos planes de pensiones en base a ese criterio, con la finalidad de que los patrones se abstengan de implementar estrategias fiscales que simulen, obviamente evadiendo el pago de las cuotas de seguridad social al dar estos complementos, vamos a llamarla de esta manera, por hacer una situación de pago de salarios disfrazados. Entonces, es interesante este criterio que nos da a conocer el Seguro Social, dado que ha identificado que se ofrecen estos esquemas para simular planes de pensiones incumpliendo condicionantes mínimas para que estos resulten con forma de derecho, como el mínimo de años de aportaciones y la edad necesaria para gozar de una pensión. Y, precisamente, hoy que estamos publicando este podcast, hoy día 7 de julio, ahora del 2023, se da a conocer el criterio número 2. Este criterio número 2 tiene como efecto de orientar a patrones o sujetos obligados a respecto de las exclusiones como integrantes del salario base de cotización, escuche bien, de los pagos que excedan el monto máximo de la PTU de las empresas y los pagos realizados por conceptos de bono de productividad o de cualquier otra naturaleza, conforme al artículo 27 de la Ley del Seguro Social, por los cuales se da a conocer, precisamente, que la PTU entregada a las personas trabajadoras, excel o señalado, sea por el decreto que fue el 23 de abril de 2021, por donde se establecían las nuevas reglas para el límite de la cantidad del reparto de la PTU, las proporciones que, recordan, son los tres meses de salario o el promedio de lo que hubieran percibido en los últimos tres años por ese concepto, el más favorable, que le convenga, y el otro, que sean trabajadores cuyos ingresos deriven exclusivamente su trabajo y de personas trabajadoras de patrones dedicados al cuidado de bienes que produzcan rentas o el cobro de créditos o sus intereses, el monto de la PTU no podrá acceder de un mes de salario. Por lo tanto, los patrones que decidan no descontar el monto entregado en demasía, dicha percepción pierde la naturaleza de utilidades y se convierte en una gratificación, por ende, el salario base de cotización en términos del primer párrafo del artículo 27. Por lo cual, el patrón corre el riesgo de integrar o grabar lo que se ha repartido por la parte de lo que es ya la pérdida de naturaleza de esa PTU y dicha prestación laboral, entregarse fuera de los límites o plazos establecidos por la ley de trabajo, pierde tal naturaleza y para efectos de las obligaciones en materia de seguridad social, debe integrarse el salario base de cotización de las personas trabajadoras. En relación con los bonos de productividad, también llamados incentivos, comisiones, bonos o gratificaciones, estos se encuentran directamente vinculadas a la prestación del servicio de desempeño en un trabajo, ya que si los colaboradores no laboran, si los colaboradores no laboran, no reciben pagos por dichos conceptos. Los bonos entregados forman parte del salario, de la base salarial, sin importar que se otorguen a través de una tarjeta de regalo, de vales de despensas, o bien que sean entregados por una asociación patronal. Independientemente de la forma en que se cubran, no pierden su naturaleza jurídica de percepción o gratificación y por ende deben integrarse el salario base de cotización conforme al artículo 27, primer párrafo de la ley de seguro social. En ese sentido, se ha detectado que existen empresas que ofrecen esquemas de evasión de contribuciones utilizando pagos derivados de un programa de productividad mediante una asociación patronal, justificando así su no integración al salario base de cotización. Esto en referencias del artículo 153-J de la ley federal de trabajo. También, por la parte de estas situaciones de fomentar la transparencia debido a cumplimiento de las obligaciones patronales, se considera que realiza una práctica fiscal indebida de seguridad social. ¿Quiénes? Uno, quien excluya el salario base de cotización, los pagos que exceden el monto máximo de la PTU, según el 127 fracción octava de la ley federal de trabajo. Dos, quien pague la PTU fuera del plazo establecido en el 122 de la ley federal de trabajo, siendo esto antes o después de lo señalado en las disposiciones jurídicas aplicables. Tres, quien excluya el salario base de cotización, los pagos hechos por conceptos de bono de productividad o de cualquier otra naturaleza. Cuatro, quien asesora, conseje, prece servicios o participa en la realización e implementación de las prácticas antes señaladas. Y quinto, todo contador público autorizado que emite una opinión y cumplimiento limpia y salvedades en el dictamen en materia de seguridad social de patrones que incurran en cualquiera de las condiciones, de las conductas mencionadas. Repito, esta está publicada precisamente el día de hoy que está saliendo este podcast, el 7 de julio del 2023, con la finalidad de hacer la orientación por las exclusiones por la parte de la PTU y lo que sea por el bono de productividad, ideando las condicionantes de que consideran que precisamente esa PTU, que sea el excedente o adelantada, pues dan a conocer ese criterio para su integración, así como el tema de los bonos de productividad. Por lo tanto, vamos a seguir atentos precisamente a estos nuevos criterios, que son muy interesantes, precisamente sobre un aspecto de fiscalización y recaudación que está haciendo la autoridad de Seguro Social. Te invitamos a que nos siga escuchando en nuestros podcasts del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Veracruz, síguenos en nuestras redes sociales para estar debidamente actualizado e informado. Saludos. El Colegio de Contadores Públicos del Estado de Veracruz respeta y reconoce la calidad profesional del ponente de esta cápsula informativa. La opinión emitida en ella es responsabilidad total de quien la presenta. El Colegio de Contadores Públicos del Estado de Veracruz